Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! En los dos delanteros que el Toluca le ganó a Cruz Azul para la apertura 2023, Toluca ha sido mejor que la máquina en el mercado de fichajes, al menos en cuanto a delanteros se trata. Los Diablos le han ganado a dos delanteros de cara al torneo de apertura 2023. Uno de ellos ya debutó e incluso hizo gol con los Escarlatas. El otro es un refuerzo estelar para la League Cup. El paraguayo de 24 años fue pretendido por Cruz Azul desde hace un año. Los Ls lo veían como una opción para su tanta urgida delantera, pero nunca pudieron llegar a un acuerdo. Poco después de que se hicieron a un lado, Toluca consiguió su fichaje con facilidad. Los Diablos estaban buscando reforzar su delantera para la apertura 2023 y comenzaron con un golpe en la mesa. Ellos sí pudieron fichar a Robert Morales y hasta ahora el delantero ha sido titular con Ignacio Ambriz y ya anotó su primer gol en México. Sin embargo, Toluca no estuvo conforme con tener solo a Robert Morales en sus filas y ya se ha movido por un delantero más. De acuerdo con César Luis Merlo, la directiva Escarlata tiene un acuerdo total con el Vasco de Gama por el fichaje del brasileño Pedro Raúl. El acuerdo será por cuatro años y el jugador seguiría en compa definitiva. Y la fórmula se repitió, pues en comienzos del 2023, Cruz Azul tampoco estuvo interesado en Pedro Raúl. El diario Récord fue el que hizo público dicho interés, pero también comentó que el gran problema era la elevada cláusula de salida del jugador, misma que la máquina no pagó. De esta manera, Robert Morales y Pedro Raúl serían los delanteros que Toluca le robó a Cruz Azul para la apertura 2023. Así, mientras los celestes siguen sufriendo por hacer goles, los diablos cada vez refuerzan más su delantera. Por otro lado, las razones por la cual José Cardoso no pudo retirarse en Toluca tras jugar 10 años. José Saturnino Cardoso, ya retirado de la actividad, es uno de los futbolistas que quedó grabado en fuego en la historia del Toluca. Forma parte de los jugadores históricos del equipo, tras imponer un récord en torneos cortos con 29 anotaciones. En su país jugó para el Unión Pacífico de su ciudad natal, Nueva Italia, para el River Plate y finalmente para la Olimpia. Estuvo un tiempo en la Liga Suiza, en el FCST, Galen y en la Liga Chilena, en Universidad Católica. Con los diablos vistió la playera durante 10 temporadas. En ese lapso jugó 363 partidos y convirtió 258 goles. Ganó 4 veces la Liga de México y además levantó el campeón de campeones del 2003. En el plano internacional, celebró en la Copa de Campeones de la CONCACAF del 2003. Es por esto que nadie comprendió el motivo por el cual se retiró del fútbol argentino, tras haber emigrado del club de sus amores. En un programa argentino llamado 90 Minutos, José Saturnino Cardoso dio los detalles de su decisión. Para comenzar contó, Fue el primer desgarro de mi carrera a los 34 años, nunca me pude recuperar de esa lesión. En ese momento me querían bajar el 60% de mi sueldo y lo único que yo quería era que me dieran dos años de contrato. Añadió, El paraguayo reconoció que lo único que quería era culminar allí su carrera, quedando el dinero en segundo plano. Sabía que tenía un contrato muy importante porque en mi mejor momento gané campeonatos. Fui goleador de la Liga, rompí récords, tuve la posibilidad de ir a España e Inglaterra. Hasta hoy en día no sé lo que pasó. Mi idea siempre fue retirarme a Toluca. El dinero quedaba en segundo plano. Sentenció. Con el club que se le ha identificado más es con el Deportivo Toluca, con el que jugó desde la temporada 94-95 hasta el 2005. Ganando con el mismo cuatro ligas e igual número de títulos de goleo. Vistiendo la camiseta de los Diablos Rojos, convirtió 258 goles. Convirtiéndose en el máximo goleador en la historia de la institución y en un gran delantero histórico para el fútbol mexicano. Pese a su historia en el club, no se retiró en dicha institución, ya que lo hizo en San Lorenzo de Argentina en la temporada 2006. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.